De los 168 expendios de carne que hay en Valledupar, solo 12 cumplen con la reglamentación para su funcionamiento. Los demás se encuentran en proceso. Bueno, ante todo quisiera decir que la Secretaría Local de Salud de Valledupar viene ejerciendo acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos donde se expende y comercializan alimentos. Y dentro de esto, los expendios de carne. Y establecimientos donde ilegalmente se comercializan carnes al público. Luego de estas acciones, se han hecho decomisos en el municipio de Valledupar que aproximadamente suman la cantidad de 1.500 kilogramos. 1.500 kilogramos, acciones que hacemos conjuntamente con la Policía Nacional, con el apoyo de ellos. La Policía es nuestro aliado en estas acciones. Contamos con profesionales encargados de estas acciones idóneos para realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en el municipio de Valledupar. Nosotros tenemos un universo o un censo de unos 178 expendios de carnes en el municipio. De los cuales, la Secretaría Local de Salud ha logrado inscribir 62 establecimientos. Y de estos 62, dos establecimientos a la fecha, a vigencia 2021, han cumplido con todo el requisito de inscripción, de diagnóstico y de autorización sanitaria para comercializar legalmente las carnes en el municipio de Valledupar. Parte de los requisitos administrativos legales, como es tener su Cámara de Comercio, su Industria y Comercio a nivel municipal, debe cumplir con un requisito sanitario que por parte del INVIMA, que es un acta de inspección, nosotros como ente territorial le damos aplicabilidad, que es el acta sujeta del 1500, en lo cual hay unas condiciones sanitarias que debe cumplir este establecimiento para ser autorizado en el municipio de Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!